Aquí pone, formación de sustantivos. ¿Cómo se forman los sustantivos? Añadiendo sufijo. Entonces tú puedes formar sustantivos a partir de adjetivos. Por ejemplo... A través de vano se le puede añadir sufijo idad. Vanidad. Vano es sin importancia. Vanidad es el que le da importancia a las cosas que no la tiene. Está guapo, por ejemplo. Está fuerte. Es hacerse fotos. No, es un adjetivo. El que tiene vanidad es vanidoso. De bello, como yo, que es un adjetivo, en mí hay belleza. ¿Sí o no? Ismo. Algo que termine en ismo. De espejo, pero espejo no es un adjetivo. Aquí viene. De simple, simplismo. Simplismo. Que simplificar excesivamente las cosas. Que simplificarlas lo máximo posible, pero no más allá. Este es el que os guste a ustedes. De vago. Vagancia. Algo vago. A partir de verbos. También se puede formar sustantivos. De confiar, ¿cuál es el sustantivo? Confianza. Que es lo que no tenéis en vosotros. Tenéis que tenerla. De rodar. ¿Cuál es el sustantivo? Voy a rodar. Voy a un... A un rodaje. De fundir. ¿Cuál es el sustantivo? El sitio donde se funde es una... Fundación. Fundición. Una fundación es cuando tú fundas algo. Lo crees, del principio. De roncar. Ronquido. De cantar. La persona que canta es un... Alcante. Digo, repito. La persona que canta. No. Pitbull, ni no. La persona que canta. Ayer tiraste un chicle. Te comiste un chicle antes de irte. Dejaste el de eso tirado y en el suelo. ¿Vale? No creo que lo hagas en tu casa, ¿no? No creo. Aquí tampoco. Si tienes alguna adicción o algo, te recomiendo que vayas al psicólogo y te la vayas quitando la adicción al chicle que tienes. Yo no voy hasta aquí diciéndote de qué sabor, ni voy a... Ni vamos yo al juzgado, ahora. O sea, que me puedo dedicar a no dar clases y a seguirte a ver si tú vienes aquí a comer chicle o no. No creo que sea lo que quiere tu madre. ¿Vale? Así que te agradecería que aquí no comieras chicle como no lo haces en tu casa. No comes chicle y no tiras las cosas sola. A otro sustantivo. De almacén. El hecho de almacenar. Es el almacenaje. Donde se plantan peras, ¿cómo se llama? Peral. El que hace pan, ¿cómo se llama? Panadero. Manuel, tú tienes que estar la tuya, no tienes que estar aquí. Eso es de primera. Una cosita, otra cosita más.